Es muy padre que empresas como Nortel entren a nuestro proyecto, que es algo muy importante para todos nuestros integrantes de Escudera Telmex. Que tanto Nortel como todas las empresas que nos apoyan realmente es un gran apoyo para nosotros y poder salir adelante. Y obviamente ellos al estar patrocinando a todos nosotros pues aseguran el que su marca como quiera tenemos va a estar siempre en los mejores lugares, en las mejores posiciones mundiales. Y pues mi labor es respetar los logotipos que tengan las características adecuadas, que estén en los espacios adecuados dentro de los puestos, dentro de las camisas, dentro de todos los souvenirs y la ropa de los pilotos, así como la de los mecánicos y del equipo en general. Que están en el comercial de Escudera Telmex, que bienvenido a Nortel y que sepan que como concepto de carreras no hay uno igual que Escudera Telmex. Bueno, Nortel es una compañía punta en todos los mercados en el mundo. Obviamente para nosotros es un gran honor que Nortel sea parte de Escudera Telmex. Bueno, pues es una relación de apoyo, de beneficio mutuo en el cual ellos nos ayudan con el patrocinio y nosotros de alguna manera regresamos con imagen en los medios, con imagen en las pistas, pues el apoyo que ellos nos han dado. La verdad que para nosotros es un orgullo, la verdad que creo que siendo mexicanos con el esfuerzo, el profesionalismo, que con el liderazgo de Carlos Leandro de la Escudería que le da visibilidad al país, a lo que hacen a nivel mundial, te llena de orgullo poder ser parte de una empresa o del tamaño de lo que esto representa. Bueno, la Escudería tiene programado participar en los mejores cereales en Europa, en Estados Unidos, en México y pues creo que los objetivos que tenemos es el de ir a ganar los campeonatos en los que vamos a participar, ganar carreras y poder representar a México lo mejor posible en estos cereales. Estamos muy contentos de estar junto con Nortel en este gran proyecto y que esperamos darle a toda la oficina muy buenos resultados.